Les extendemos un saludo desde la Comisión Permanente de Enfermería Perioperatoria. Somos un equipo de profesionales en enfermería de diferentes ámbitos, integrados por Cristian Cortés Salas, quien labora para la Universidad de Costa Rica y en el ámbito privado, Gloriana Gutiérrez Galacarza, directora de enfermería de la clínica Dr. Solón Núñez, Felipe Navarro Elizondo, enfermero de sala de operaciones del Hospital CIMA, Pamela Praslin Guevara y Javier Vadilla Bermúdez, ambos enfermeros de sala de operaciones del Hospital de Guápiles, Paola Cordero Vargas, supervisora de la central de esterilización del Hospital del Trauma y mi persona, Priscila Vargas Páez, enfermera de sala de operaciones en el Hospital México. Nuestra misión es promover el desarrollo del ser, el hacer y el saber de los profesionales de enfermería en el área perioperatoria en Costa Rica, a partir del desarrollo de los principios científicos que rigen la profesión. Con la inclusión de los avances tecnológicos, la calidad, la atención y la seguridad del paciente en el ámbito del cuidado directo, la docencia, la investigación y la gerencia. Como comisión permanente, la visión que tenemos es ser líderes y representantes de todos los profesionales en enfermería que elaboran en el proceso perioperatorio, con el fin de que se reconozca la especialización. Asimismo, desde esta comisión tenemos como pilar los valores de compromiso, liderazgo, trabajo en equipo, honestidad y responsabilidad. Nuestro objetivo es lograr unificar, tanto a nivel público, privado, mixto y ejercicio liberal, los criterios profesionales del ser, saber y quehacer de enfermería perioperatoria, a través de experiencias, capacitación y actualización. Si desea realizar algún aporte o tiene alguna consulta referente a los temas que tratamos, comuníquese con nosotros a través de los contactos que aparecen en pantalla.